de la categoría 125 graduados, que bueno, deja este certamen por un tiempo para estar en Europa en este Mundial de Flag Track, que va a estar junto a Matías Lorenzato, ¿no? Que está compitiendo en el día de hoy y ya entre mañana y el día miércoles también va a partir rumbo a Europa. Sí, señor, entonces, toda la fuerza, todo lo mejor de parte de todos quienes hacemos el certamen argentino motociclismo para Santiago Aranjo, entonces, en este nuevo desafío, nada más ni nada menos a nivel mundial. Muy bien, otro más de los argentinos, de los pilotos del CAN, que van rumbo a Europa al Mundial de Flag Track. Está todo listo, lo metemos en el último parcial del 450 rojo. Largaron, 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 barrio, barra, barrio, barra, vamos a ver, alguien que va totalmente por afuera intentando manotear la segunda ubicación. Ya es Verdoño, me parece, no, Verdoño, ya viene cuarto, aquí están. Primero vuelto de carrera. Exactamente, y manda, manda Marquitos, barrio, Sebastián Almirón es el tercero, todo por afuera. El Seba Almirón se quiere meter por adentro. Maximiliano Vara va todo por afuera, Almirón, 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 es el nuevo puntero del 450. Sí, señor, lo estudió, lo midió y vio que había una segunda oportunidad, todo por afuera. Y ahora Sebastián Almirón, el de Junín, manda segundo, lo dejó al de Chacabuco, al vecino Marcos Barrio. Tercero, Varas, cuarto, Verdoña, quinto, Plaja, sexto, Marquez, séptimo, Bachelo. Octavo, Díaz, noveno, Aquilante, décimo, Fragante, once, Fernando Bosque. Ya vienen para completar tres vueltas de carrera. Se escaparon los dos primeros por un poquitito Almirón y lo sale a buscar nuevamente Marquitos Barrio, el piloto de Chacabuco, la lucha está en la tercera ubicación, un poquito más atrás entre Maximiliano Vara, Sebastián Verdoya y ahí se pegó Gabriel Plaja y Maximiliano Pachelo. Ahí está la lucha por una posición que es la número tres. Sí, señor, entonces, vamos a ver, ya vienen para completar un nuevo giro. Cuando pasen por aquí, serán Cuacuá, cuatro vueltas de carrera para el Seba Mirón, que va manejando a voluntad por ahora y solo por ahora la punta de la carrera, pero Marquitos Barrio quiere recuperar desde Chacabuco lo que era suyo en la vuelta anterior. Cuando va todo por afuera, Maximiliano Pachelo sobre Sebastián Verdoya. Verdoya va sobre Maximiliano Vara, ah, bueno, qué maniobra la de Maximiliano Pachelo para saltar de la quinta a la tercera ubicación. Espectacular, lo venía siguiendo, lo venía mirando lo que venía haciendo por afuera. Primero lo sorteó Gabriel Plaja, el piloto de Kitilipi, después hizo un dos por uno para quedarse. En la tercera ubicación Maximiliano Pachelo, el de Junín, ahora es el nuevo tercero. Sí, señor, entonces, y ahora queda la lucha por la cuarta ubicación entre dos grandes campeones del certamen argentino de motociclismo. Cuando va perdiendo Maximiliano Vara, cuando Sebastián Verdoya vuelve a recuperar la cuarta ubicación, que va todo por afuera. Y Gabriel Plaja sobre Maximiliano Vara, pasan por la principal, siete vueltas de carrera. Exactamente, cuando hay un gesto, ¿no?, del piloto de Kitilipi, que tiene problemas con la plantilla, me parece, ¿eh? Me parece que tiene problemas con la plantilla. El piloto chaqueño no pudo doblar bien en la entrada a la recta principal. Va Pachelo por afuera, a ver, a ver, a ver, y es el nuevo segundo. Espectacular el piloto de Junín, ahora es el nuevo segundo de la competencia. Sí, señor, gran tarea del Maxi Pachelo, elige otro radio batado por afuera de la quinta ubicación en dos vueltas, ya está segundo, y ahora va sobre Sebastián Almirón por afuera, Pachelo por adentro, Almirón, cuando hay una bandera de apercibimiento para Gabriel Plaja. Exactamente, la bandera de apercibimiento para Plaja, que tiene problemas con su plantilla. Ah, de reparación. Vamos a ver, vamos a ver lo que sucede en la parte final de la competencia, cuando vamos hasta ya llegando a las dos vueltas finales, y manda, 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 manda el Seba Almirón, segundo Pachelo, tercero Barrios, cuarto Verdoya, quinto Barra, sexto Marquez, séptimo Plaja, octavo Aquilanti, noveno Fraganti, décimo Día, once para Bosque, se viene el final, se viene la última vuelta. Sí señor, entonces ingresamos en la última vuelta, última vuelta de carrera, vamos a ver, los últimos, 495 metros para estar recorriendo, me parece que el Seba Almirón va poniendo la serie en el Freezer y está, gana el Seba, gana el Seba, ganó. Ganó Sebastián Almirón, victoria que viaja rumbo a Junín, ganó el 8. Segundo, ganó Sebastián Almirón, de gran trabajo el piloto de Junín, se llevó una victoria importantísima, la segunda serie del 450, segundo de gran trabajo, se vino de a poquito, desde atrás, todo por afuera en todas las vueltas prácticamente, Maximiliano Pachelo con la máquina 61, el de Junín quedó segundo, el tercero fue Marcos Barrios, el de Chacabuco, cuarto Verdoya, quinto Maximiliano Barra, sexto Tomás Márquez, séptimo Gabriel Plaja, octavo Aquilanti, noveno Fragante, décimo día, once para Fernando Bosque, el de Bandera, así llegamos al final de todas las series de las siete categorías, nos metemos en los repechajes, luego el plato fuerte, las siete finales de esta sexta fecha del certamen argentino de motociclismo. Bueno, muy bien, protagonistas del primer repechaje, 110 de mayores, a puerta de ingreso al escenario. ¿Viste que radio hacía Pachelo?